Ahora sí, esto te lo prometí, es una fiesta, son jugadores de River, pero ¿qué festejaban? Bueno, quiero decir que en el corte he recibido amenazas, presiones, casi coacción de parte de Facundo Pastor para que no muestre este video. Pero vamos, nos vemos a la gente, vamos a mostrarlo. De todas maneras, si bien el partido de River es mañana, estas imágenes que vamos a ver de los uruguayos, ahí está Rodrigo Mora, ahí está Tabaré Viudés, que van a escuchar, escuchen. Acá está el postre, dice Tabaré Viudés, con un braquito que no se sabe que tiene. Bueno, me dicen que estas imágenes son de enero, de enero del 2016, pero ¿qué pasa? Así como ustedes ya han hablado del humor social de la gente, por otras cosas, el humor social del hincha River después de ver esto no es el mejor. Así que ojalá que mañana Mora la rompa, meta dos goles y ayude a que River clasifique a los cuartes finales de la Copa. Si no me parece que alguna puteadita se va a ligar el uruguayo. Sin eufemismos, Totti. Muy bien, muy bien. Bueno.